Oh O sea, habré hecho 130 o 150 metros Es la puta mierda Pues, o sea, tendría que hacer sí o sí Sale La vida útil se está acabando Se muere ¿Estemas se muere? ¿Eh? ¿Estemas se muere? Sí ¿Se muere? ¿Por naipar el par? Vale, necesito uno de ámbar ¿Dónde era el ámbar? ¿Era aquí? ¿Aquí? ¿No? ¿Aquí? Sí Necesito ámbar Está Por ahí Aquí Creo que se apedala hasta con la... ¿Qué? ¿Solo ha sido a mí? ¿Te vino el agasto? Sí, eh... Este, eh... Como... Te darás cuenta Este modo va... 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 Va a pedales Pero va... La agresión Pepe, 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 miedo ¿Ve? Miedo... Miedo... Aquí sólo veo miedo... Ya estarías muerto... No había nada de nudo, ¿verdad? ¿O sí? No. No había cordalas y hilo. ¿Cómo que no hay nudo raíz? 646 aquí. ¡Ah! Nudo raíz. Es que me dicen nudo y yo pienso en cuerdas. No te disculpo. A mí me tienes que hablar en... ¡No! ¿Qué? A mí me tienes que hablar en español, chif. En español es para tonto. Necesito tres. Al final ya hice todo esto. ¡Ah! 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 Lobo, tú puedes. No desorganices nada. A ver. Vienes aquí. Lobo. Aquí guardas esto. Vienes aquí. Aquí piedras. Guardas esto. Y ya. Vienes aquí. Guardas... Esto. Vienes aquí. Guardas... Esto. Vuelves aquí. Guardas... Esto. Vuelves aquí. Guardas... Esto. ¿Y por qué no te fijas si tienes piedra o algo así, tío? ¿Eh? ¿Por qué no te vas fijando ya si tienes piedra o cosas así? No tienes que volver tu rato. No, el cordel no va. Oh, sí, sí va. ¿Por qué no? Pero si eso lo guardaste es tú. Cáeteme, coge. No, coge. Estaba en otro cofre. Estaba en otro cofre. Vale, estaba en otro cofre. Esto se guarda aquí. Esto es mierda. No se ha guardado bien, ¿verdad? Juntar. No se juntó. ¿Y la pólvora? ¿Dónde...? La pólvora está con las garras. El tercero. Ah. Pólvora... Aquí. Quindilla... Acá. Plumas... Acá. Ya tengo el inventario vacío. ¿Eh? Tú hice bien. Lo hice bien. Fortnite para el par. Lo mejor es que cuando lo haces tú... Me ha empezado a sonar la música ahora, ¿sabes? Al final. Vale. Pues... Ya son malos. Vente. Hacía un gusto, mi gente. Verdad, no. Da... A tomar por cul... Eso... Y a tomar por culo, ¿eh? Chao, gente. Adiós. Por ya. Chao. 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 Chao.